Señoras y señores, empezamos a festurar que artistas organizados por la Constitución Durantún, Durantún, Andréa, Radio Xanglucas y Audio Xauca Yes, 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 furia, 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 ahora sigue tanto Ya te tengo en mi costa de esto, para que cálizas, a veces te has encantado Buenos días, empezamos contigo Hoy presento a Ibert Sánchez, tu dulce tentación Con todo el cariño y con todo el amor de siempre, de toda mi familia Jauquina Y siempre con el respaldo de mi familia Yanderas Maita Y gracias a la presidencia de César Espinosa y a toda mi juventud Barrio Xanglucas Hoy vamos a cantar con mucho cariño y con mucho amor Gracias a Roger Nayar y por tanta presentación hermosa que siempre me das Yo y acompañada de la gran orquesta, únicos y verdaderos, engreídos del Perú Y muchos saludos también para toda la familia Casas, para mi padrino Robert Casas Para mi padrina Roger Tumialan, Rosy, Walter, toda la familia Yanderas Y a la familia, ¿dónde está la familia? Vázquez Paguacho Siempre mi corazón, mi tío Eduardo Toda la familia de Jauquina Y mi osita linda, Marisela Alza Palos Y ¿dónde está Rosita Quino? El cultural, el nuevo Marisela de Jauquina Hoy cantamos con sentimiento y con mucho cariño Comenzamos con malo, malo, malo tu corazón Porque me haces daño el corazón, para mi corazón sufrido Vamos a cantarle, vamos maestro No seas mala, por favor Por favor, más respeto a la orquesta Vamos maestro ¡Verdad! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Saludos! 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 Muchísimas gracias